¿Se pueden salvar otras personas que no sean cristianos? La salvación viene por Jesús, solo Jesús salva. Y entonces esta ha sido como una pregunta que siempre yo creo que es una buena conversación y que siempre vale la pena abrir y reflexionar en ella. Y hoy hay una cita muy importante, dice Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado. O sea, toda persona que anda buscando de Dios, si anda buscando es porque hay algo dentro de esa persona que lo está moviendo, ¿no? Y ese algo, pues ya es Dios. Dios es el que toma la iniciativa y el que constantemente nos está acercando. Dice, y todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende, viene a mí. Y entonces, algo que ha puesto la iglesia a la hora de hablar de este tema es que, pues sí, es cierto que Dios quiere que todos se salven, ¿no? Y esto era precisamente lo que decía de manera concreta. Dios quiere que todos se salven. Y aquí dice, ha escrito el profeta, serán todos discípulos de Dios. O sea, la salvación está como disponible, accesible para todos. Sin embargo, podríamos decir, hay gente que anda buscando a Dios, pero no tiene ni siquiera las palabras, no tiene siquiera las estructuras mentales o le han presentado la fe de manera tan pésima, tan mal, que lo que conoce, pues no es la fe. Y lo que niega, pues no es la fe verdadera, niega otra cosa, ¿no? Y entonces hay personas que están buscando a Dios sin tener la claridad de qué es lo que buscan, pero esa búsqueda la ha iniciado ya Dios, el Padre, ¿no? Y mientras que se esté buscando, pues lo que Jesús predicaba, mientras se esté buscando la verdad, mientras que se esté buscando la justicia, mientras que se estén siguiendo los principios cristianos, pues siempre y cuando esto se esté dando, pues esta persona está viviendo ya cercano a Dios y cercano inclusive a, podríamos decir, a Cristo. Entonces, se muere un buen budista, ¿no? De acuerdo a estos parámetros, ¿no? Porque no es cualquier parámetro, esto no es como un subjetivismo, ¿no? Que lo que quiera uno creer está bien, tampoco es como el parámetro es lo que Dios nos ha revelado, ¿no? Pero, pues bueno, siempre y cuando alguien esté buscando verdad, siempre alguien esté tratando de vivir en el amor, pues ¿qué va a pasar? ¿Se va a salvar? Podríamos decir, pues sí, un buen budista que está buscando la justicia se va a salvar. Ahora, la pregunta es, ¿quién lo va a salvar? Pues no lo va a salvar Buda, lo va a salvar Jesús. No lo va a salvar sus propias acciones, lo va a salvar Jesús. Lo que pasa es que esa persona se andaba con una búsqueda genuina y se andaba buscando vivir en el amor, se andaba... ¿Qué pasa cuando se topa con el Hijo del Padre, con Jesús? En el final de los tiempos que todo el velo de los ojos se le cae y dice, esto es, esto es lo que yo andaba buscando, si me lo presentaron tan mal, ¿no? Si nadie me lo dijo, si nunca tuve acceso a esto. Bueno, pues sea lo que sea, ese cristiano, ese budista, ese que se llamó ateo, mientras que pues tratara de vivir en estos principios, pues estaba ya acercándose a Cristo y era el Padre el que lo iba acercando a Él. Entonces, se dice que en el cristianismo está la plenitud de la verdad, que en Cristo está la plenitud de la verdad, ¿no? De la revelación. Y todas las búsquedas del ser humano, mientras que se acerquen a la verdad, pues tienen su... No es la plenitud, pero tiene un pedacito de la plenitud, ¿no? Y entonces una imagen que a mí me gustaba mucho de una profesora de teología era la del arco iris, porque ella decía, pues bueno, el arco iris tiene muchas tonalidades de luz, ¿no? Mire, yo aquí tengo un controlcito que tiene todos los colores del arco iris, ¿no? Para todos los colores litúrgicos. Entonces, ahí hay una luz azul, pero se puede poner roja, verde, azul, y todo son colores de luz y son luz. La luz blanca, lo que es cuando se juntan todos los colores del arco iris, toda la verdad, toda la justicia, todo lo bueno, todo lo santo, todo lo que es Dios, Entonces, ¿qué pasa? Todos los colores se hacen uno y se hacen el color blanco. Entonces decía nuestra maestra, pues que todas las religiones, todas las búsquedas, mientras que tuvieran algo de verdad, algo de santo, algo de justo, pues algo de amor, que son diferentes tonalidades, diferentes colores, pero bueno, en la iglesia está, y en Cristo está la plenitud de la verdad, y es la revelación. ¿Y por qué? Porque Él es el que ha visto al Padre. Él es el que nos habla directamente de la realidad última, porque Él es la realidad última, y Él era la resurrección y la vida, ¿no? Entonces, pues el que nos salva al final es Jesús, y para nosotros los cristianos también es importante dejarnos interpelar por todo Cristo, ¿no? Por todo lo que enseña, y así pues le pedimos al Señor que siempre también nuestra fe y nuestras búsquedas, pues vayan siempre asemejándose más a la plenitud de Cristo, a la plenitud que Cristo quiere darnos, y que nos podamos al final de los tiempos encontrar con Él cara a cara. Amén.